This is the part when I say I don't get stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more Bueno chicos, nos han citado... Es como... Que no estamos contrayendo matrimonio tío, me voy a casar Es un sitio de novias Soy el negro que va a ver de blanco Tú eres el que esté revista de negro Cuéntanos Ivan, que vamos a hacer, que vamos a hacer hoy A ver, nos ha llegado una nota, un mensaje De que tenemos que venir aquí por algún extraño motivo que desconocemos Lo único que ponía en la nota es que Ivan va a perder algunos miembros de su cuerpo Como ya he apostado a varios dedos y soy minyasuo, ya me da igual Bueno, ahora en serio, vamos a hacer un skip room No es la tienda de novia, es esta que esconde yo Esa cosa roja que se ve aquí A ver, cuidado, cuidado Bueno, esta gente que por aquí también viene, hola, saludad Vale, el skip room es esto Bueno, esta es la puerta Esa puerta misteriosa ¿Y qué va a pasar Ivan? Pues dentro de esta puerta puede haber un skip room o una lavadora Te la juegas O algún si te trata de seres humanos y nos hemos metido aquí en plan de Oigo ruidos en la puerta, eh, fuera de coña Fuera de coña, he oído ruidos en la puerta, me está acojonando Vamos a comprarnos un kit de tilas para... Estoy viendo ruidos Bueno, pero estoy primero que cae Es verdad, no habéis tenido un chino, tío Qué asco de gente El como es el negro es el primero que va a morir, todos lo sabemos Luego el cámara, el que va en orden Es verdad Y todo es el que la lleva Al final está vivo el tonto, como siempre Bueno, no creo que me dejen grabar dentro Sería muy guay, pero dudo que me dejen grabar dentro Pero... Está chupando Bueno, qué queréis, vamos a sobrevivir Porque suponéis un skip room de estos de en plan terror, de en plan shaw 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 Si, Shaw Shaw Es que se pronuncia raro Y tenemos que sobrevivir Yo creo que no vamos a sobrevivir Porque va a haber muchos misterios misteriosos Y como somos medio retardes Yo creo que no vamos a sobrevivir Me conté que le dijo Que le dijo a Vicky Le dijo Vamos a invitar a Iván que es listo Bueno, que es que es listo O Lo dije quizá para en plan De cuando aparezca el monstruo Se lo echamos al monstruo O sea, si en un momento dicen sacrificar a alguien Pues ya tenemos a Iván Pero tú alimentas más Ya, pero A lo mejor sirvo para algo Pues la carne está negra Si, no valgo No valgo No valgo Míralo Bueno, estamos citados hasta ahora Ahora entraremos se supone No sabemos nada de lo que va a haber O sea, entramos y... A saber lo que hay En fin, cuando salga Cuando salga Oye, chicos, vamos picando ya ¿Qué? ¿Picamos o esperamos un milagro? No, es que... Vamos a morir Ah, vamos a morir Bueno, cuando salgamos grabamos más Y a ver qué ha pasado Para despediros Bueno, que se vea medio como picamos, ¿no? No sé Oh, chico Me quede constancia Hemos picado Hemos picado Decir adiós Y te dices, hola Ia, ¿qué pasa? Tengo miedo Ahora nos... Venga, nos tenemos que tomar... ¿En serio? No, en serio Esto va a ser en serio Hasta luego Estamos muertos Bueno, yo... A mí me han dejado como esclavo Porque les rentaba más, ¿no? Vale, ya hemos salido, lo primero Hola Eh... Ahora, que yo soy chiquitín, equipo en medio Eh... Muy alegrao El que... bueno, el que está de más Que sepáis que hemos muerto Como era previsible Nos han dicho que solo alrededor de un 30% Consigue salir bastante chungo Y... Nos hemos quedado la puerta Nos hemos quedado... A un minuto y medio, eh A un minuto y medio del salón Nos dan un minuto Nos dan un minuto más y lo hacemos A meter el código final, más o menos nos hemos quedado Además, ojo Ahí pone que el gas chungo ese raro Te mata en una hora Puede que a mí, pero a estos dos hombres no les matan una hora No, yo aguanto hora y media por lo menos Claro Entonces... Yo es que he aguantado la respiración unos ratitos, eh Que lo he comprobado Que lo he comprobado Que me he sometido para saber cuánto, bueno Entonces, la cosa es que, bueno Según hemos entrado Nos han puesto unas bolsas en la cabeza Brutal Ha estado guapísimo, la verdad Ha molado un huevo Espera, vamos a cruzar para que no nos atropellen Que ya que estamos vivos de aquí Nos vamos a morir ahora Bueno, vivos Bueno, vivos Total Que nos han puesto unas bolsas en la cabeza O no, negro No O sea, es normal Por miedo A negro le ponemos en la cabeza todos los días Nos han puesto unas bolsas en la cabeza Me duermo con una Me duermo con una Me duermo con una Y me pongo en modo esclavo y duermo Ojo, tengo que decir que ya había un momento en el que estaba con la bolsa y digo Espera que me va a faltar el aire Total, que nos han esposado, o sea, nos han metido en una sala Nos han esposado a unas cadenas que había en el suelo Vaya luz Y... Hemos aparecido cuando nos hemos podido quitar la... La capucha Hemos aparecido en... En el baño de South, de la peli Un típico baño Bueno, más o menos, sí En el baño de la peli Bueno, era igual La bañera, todo Y mogollón de pruebas O sea, parecía que no había nada Y de repente empiezas a rebuscar Y hay mogollón de mierdas De códigos Para abrir mogollón de candados Mogollón de mierda Bueno, yo he tenido que meter la mano El ni se sabe decir Tengo que decir Ninguno de nosotros ha sido lo suficientemente hombre Para meter la mano Él ha metido la mano en todos los agujeros En todos Hasta en el de las jeringuillas Y... Bueno, yo he metido la cabeza Además... Y se sabía que no pasaba nada Porque además El primer agujero que he metido la mano Los cabrones estaban como por el otro lado Con la mano Está igual, no quiero hacer spoiler No voy a hacer spoiler Pero... Tengo que decir Hay sustillos Hay sustillos Bueno... El de Vicky me ha matado Y esto de Vicky ¡Aaah! Me he enganchado Lo primero que he visto Así me ha hecho el... Nada, ya lo habéis dicho ¿No? Que hemos pringado Impresión demasiado largo Larguísimo O sea... O te organizas o pringas No da tiempo a una hora No da tiempo No da tiempo Y como varios tomen la iniciativa Ya le hemos pegado Bueno... Eh... Tras una serie de fallos técnicos Volvemos Para contaros el resto Y... Nada, bueno En verdad no hay mucho más que contarles Es que no queremos hacer spoiler Pero... Me parecería un poco feo Sí, sería muy feo Porque si alguno quiere ir Pues es una putada, ¿no? Pero vamos, básicamente Está de puta madre La verdad Tropada es muy bien Espera, espera, espera Está grabando conejada, ¿no? A ver... Ah... Cuéntanos, Iván Tus impresiones Me ha gustado... O sea, de verdad lo digo Ya lo he dicho antes, me parece Me ha gustado mucho Es un poco decirlo Un poco... Están pocos de decirlo Pero... Ha habido un pequeño error de... Sí Ha habido un pequeño error de conexión con una... Con un ordenador y una cosa que guarde Ha hecho que no podamos terminar un... Un... Un código al final Pero... Bueno... Pero sin contar eso Ha estado... Muy bien Creo que las pruebas... La dificultad... Alta... 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 Las pruebas eran difíciles Sí, 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 sí... A ver... Era difícil, era difícil... Se puede salir, sí... No lo niego... Se puede salir porque de hecho hemos estado a... A un minuto, un minuto y medio... Sí... Es más... Si no hubiera habido el problema ese de... De esto... Nos hubiera sobrado incluso... Algunos segundos Puede ser... Es difícil... Sí... Es exageradamente complicado... No... No, se puede salir, se puede salir... Se puede salir... Si estás atento... Si estás muy atento... Y sobre todo algo que nosotros no hemos hecho demasiado bien... No nos hemos comunicado... Excesivamente bien... Ha habido problemas de comunicación... Sí... Hay que decirlo... Pero... Bueno... Te dan las pistas necesarias... Es que haya un bus... No es que no seamos que abandito... Es que haya un bus... Y... Y si pasamos por detrás... Porque el bus está aquí... Se llama los huevos... Tota... Tota... A ver... Echa para atrás... Que nos atropella... Jajajaja... Mira, mira... Para atrás va... De la coña... Va para atrás... Mira, me ha devuelto la... A ver... Ay... Me tomo solo... Eh... Tenemos aquí un Forde... Para... Por si queréis unas pastitas... Tras otro... Tras otro... Incidente... Bueno... En verdad... Si podéis... No es para hacer la publicidad... No nos pagan... ¿Preddit? ¿Preddit? ¿Tienes aquí la tarjetilla que nos han dado? Bueno, da igual... No sé si... ¿Tienes tu tarjetilla? Sí que la tengo, sí... Una de las tarjetillas... Es la compañía Horrorbox... Que tiene dos... Tiene el de Jigsaw... Que es el que hemos ido... Y el de Ouija... Que es difícil... Y el de Ouija... Que es más fácil... Que es el que iremos... De aquí unas semanas largas... Sí... Total... Que... Si podéis... Si... Viste en Barcelona... Cercanías... Está muy chulo... Es difícil, eh... Tienes que estar... Y... Creo que... Cuantos más vais... Más ventaja tenéis... O sea... Solo se puede... Cuatro a seis... Pero el hecho de ir... Dos personas más... Hace que la parte final... Que hay muchísimas cosas que hacer... Te puedas distribuir mejor... El trabajo... Y sea más fácil... Porque entre... Se han quedado cosas sin hacer... Realmente... Mira... Hay... Casi todo se puede... Casi todo lo puede hacer una persona... O sea... Una persona cada cosa... Excepto un par de cosas que se requieren... Dos personas mínimas... Sí... 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 Y... Bueno... ¿Qué opináis de que yo haya perdido la cabeza? Nada... Hemos tajado la cabeza a Iván... Para descubrir un código... Ha estado bien... Ha estado... Ha estado guay... Hemos demostrado que no tengo serrín... Totalmente... Y... Nada... Pues poco más... Que... Os animamos a ir... Y... ¿Algo más que decir? Sí... Sí... Que estoy muy triste... No tiene nada que ver con esto... Pero acabamos de ver... El spoiler de los Multiman... Bueno... Spoiler no... Porque no es spoiler... Porque nos hemos entrado a la misma hora... Y todo... Bueno... El spoiler me refiero... A las cartas de los Multiman... Y... Buenísimos... Me han dejado de puta madre... Scalo ahora... Así que mola... ¿Tú qué opinas Iván? Como fan de Scalo... Me lo ha enseñado... Me lo ha enseñado... Y digo... Pero si está todo igual... O sea... Que... Que han hecho que Venganza... Que antes del Venganza... O sea... Aleta era... Venganza 3 para acercarse... Pero me dice... Está igual... Solo han cambiado a Venganza 4... Y me dice... Fíjate bien... Y yo... ¡Hijón de... Pero es que he pegado un grito... Estamos fuera del barrio... He pegado un grito... ¡Hijón de puta! Sí... O sea... Se han cargado el combo... No lo jugaba... O sea... Yo no lo jugaba... Yo lo admito... Lo he jugado alguna vez... Sí... Es una figura con la que me siento identificado... Para... Echarme una porción... Sí... Con lo que le han hecho... Ni Dios la juega... No le han... O sea... Se supone... Pero... Que la gracia de... Del acumular... Acumular para hacer un instaquil a un bicho grande... Aparte de ello era... La gracia de la... De la... De... Entonces... ¿Vale? ¿Dónde está beneficiado? Poquito... Sí... No es un gran... No es un gran... Es bueno... No es un gran buff... Pero es un buff... Vale... Es una mejora notable... El poder y el alcance... Está bien... Vale... Están bien... Perceblando... Exagerado... Es una mejora impresionante... Esa puta mierda... Detallitos... Vale... ¿Qué pasa? Que esta figura... Dentro de lo que estaba... Dentro de... Con muchos peros... Eran buenas... Dotes... No del todo malo... Iván... No te enrolles porque este es un vídeo de lo del otro... Perdón... Perdón... Los Multiman... ¿Qué han hecho? Percebarlos a todos... Menos... Ojo... Ojo... Escario... Que venga va... Y Cuerba... Má o menos... Má o menos... Todos siguen sin ser jugables... Ahora... Han hecho que... Una figura... Que aún se podía haber jugado... Con el escalo... Porque... Ya no se puede... Vale... Tienes la probabilidad de mierda... Solo se puede jugar con el combo... Solo se puede jugar con el combo... Solo se puede jugar con el combo... Y era un combo de mierda... Muy difícil que te saliera... Porque no dependía de tu habilidad... Dependía del azar completamente... Y... Si te salía... Bien... Podías matar... A prácticamente cualquier figura del juego... Es más... Podías incluso matar 3 o 4 figuras en un turno... Vale... De figuras... Si... Así es... Pero... Ahora... Ahora ni siquiera... Como mucho más de otro Lumino... Del equipo enemigo... Sabes... Es que... El Lumino ha sido... El Lumino ha sido brutal... Madre mire... Vaya alerta... En fin... Que... Nos vamos... Que sea tus dedos... Que te han sobrado... Del... Esto es... Esto es mercancía... De las Levels... Chao... Venga... Hasta luego...